¡Que me entierren con la banda de sol! Y arriba con calientes a cañecas, sí señor El día que yo me muera, que me entierren con la banda Que no me anden con lúditos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo, si al son de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida Para curar las heridas, con mi negra consentida La noche siempre es bonita, para empezar en la barranca Y amablecer por las calles, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo, y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Me gusta calar la banda por todita la región Me alegra tratar a mi voz, que le sobre el corazón El muerto a la sepultura, y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta, y me despido, amigos de la parranda Y solamente les pido, que me entierren con la banda Pero que sea la corona del rey, compadre Y se va hasta el cielo, compadre